Hay muchas maneras de cerrar el ciclo del estrés que tenemos todos los días. Una de ellas es el movimiento, en forma de actividad física o ejercicio. Otra puede ser escuchar música que te guste, ya sea relajante o activa. O estar en contacto con tu círculo íntimo. Y por qué no, claro, acariciarnos, tocarnos o darnos un masaje. Es una muy buena técnica. Pero una de las más efectivas es dormir bien. ¿Por qué? Porque cuando dormimos recuperamos todo el daño que se han hecho a nuestros músculos y huesos. Durante la actividad física, durante tu entrenamiento deportivo. Y también se limpia y se integran todos los aprendizajes que hayas tenido durante el día. Pero recuerda, tu sueño tiene que ser de calidad. Por la noche tu estrés se limpia y se resetea. Duerme bien. Llegar a la cama y caer rendido después de un día súper estresante. Caer como un tronco. Quizás piensas que es la solución para tu estrés. Pero en el siguiente vídeo te explico qué hay detrás de ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!